Vamos a cantar este precioso alabanza para la gloria a nuestro Padre Celestial Así que bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos también Muchas bendiciones y vamos a cantar este canto, dice así más o menos, para la gloria Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas tengo con mi señor Si pagar pudiera su gran diablo Le daría tu luz de mi ser, oye ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Mi corazón Puede ofrecer Si lo aceptas, o Cristo amoroso Ocúmpano pues Ocúmpano pues Señor amado Señor amado Lindo Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia, Padre Por eso te cantamos, Señor Soy David Tu siervo que fue René Y que mil tesoros ciegos Tener bien Con sus labios digo Todo es de Dios Y lo mismo suyo Lo brindó suyo Que mil tesoros Que mil tesoros Que mil te daré Que mil tesoros No te busquen 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 Porque todas las cosas son suyas Vivirá también, vivirá también Coral en mi ser, mi corazón puede ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúmbalo pues, ocúmbalo pues Gracias rey, gracias mamá, te adoramos Aleluya Que lindo es el amor del Señor La verdad no podemos pagarle a Él su inmenso amor Lo que podemos decir al Señor Gracias Señor, amén Así que bendiciones para todos en esta hora La verdad estamos muy contentos Y nos gozamos al estar siempre en la presencia del Señor, amén Porque Dios es bueno, grande es su amor, su misericordia La oración del profeta Elías Dice el otro alabanza Que vamos a cantar en esta preciosa mañana Espero que todos ustedes estén gozando mis hermanos Al estar en la presencia del Señor Es un privilegio para nosotros Al estar siempre bajo la bendición del Señor Vamos a cantar en este precioso canto Dice así La oración del profeta Elías Fue contestada Ahí en el ron de Carmelo Fue un cayón del encienio y consumió El rojo lo canto La oración del profeta Elías Fue contestada Ahí en el ron de Carmelo Fue un cayón del encienio y consumió El rojo lo canto Como las rodillas fue los de dios Dios contesta la oración Como las rodillas fue los de dios Dios contesta la oración Como las rodillas fue los de dios Dios contesta la oración El rojo lo canto Muy lindo es el amor del Señor Él contesta la oración En su palabra dice, dame a mí y yo te responderé Gracias rey amados, gracias Jesús La mujer Anam Tatam deseaba tener un hijo Pero jamás no lo han tenido La mujer subió al neblo y para chorar Chupale con cerezos La lloraba, la respuesta cambia, por eso fue ya En el pozo de los leones Yo va, mando sus ángeles para cerrar La poca de los leones Daré posible para Dios Daré posible para Dios Daré posible para Dios Daré posible para Dios Sobre las rodillas fue los señores Dios contesta la oración Con las rodillas fue los señores Dios contesta la oración Con las rodillas fue los señores Dios contesta la oración Por eso te adoramos rey Te cantamos Jesús Gracias papá Gracias Señor Aleluya Aleluya Y ahora tenemos que creer en las promesas del Señor Amén Porque su palabra dice Clame a mí Y yo te responderé Dice el Señor Y te enseñaré cosas grandes Que tus ojos nunca han visto Amén Por eso que amor de Dios tan grande Mis hermanos Pero tenemos que confiar En las promesas de Él Amén Estamos muy contentos ¿Verdad? ¿Cuántos años está cumpliendo la iglesia? 41 años Amén Dios bendiga a los cumpleaños Ayer le saludamos a los cumpleaños Amén Yo sé que ustedes están de cumpleaños Están cumpliendo 41 años ¿Y por qué no vamos a cantar un canto Para felicitar la iglesia? ¿Están de acuerdo? Vamos a cantar un canto Dice cumpleaños Feliz cumpleaños Le deseamos a la iglesia Ay Dios ustedes No están de cumpleaños Yo quiero escuchar la voz de todos ustedes Vamos a cantar Cumpleaños feliz cumpleaños Le deseamos a la iglesia Alba y Homeda En el día de la iglesia Se inició Amén Vamos a ver donde están los cumpleaños Que levante la mano una vez más Son los que están de cumpleaños Ay Dios Como cinco Nada más Y los demás están ocupados allá Me imagino Así en la cocina En la cocina Están preparando ya el almuerzo Sí hermano Aleluya Así que dale tu mejor aplauso a Jesucristo Y vamos a cantar este canto Y vamos a cantar este canto para visitar a la iglesia Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Le deseamos a la iglesia Alba y Omega Feliz cumpleaños Bendiciones hermano Que el Señor lo bendiga Muchas bendiciones Y adelante Y siguen predicando la palabra Esta vida hay momentos difíciles Pero el que está con nosotros es el más poderoso Voy a levantar tu mano Y decirle al Señor Gracias por los 41 años Feliz cumpleaños Años feliz cumpleaños Le deseamos a la iglesia Dígalo Dí en la iglesia Dios bendijo Sus días Y sus sueños Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Le deseamos a la iglesia Alba y Omega Señor Gracias papá Gracias rey Gracias Jesús Por los 41 años Señor Gracias mamá Cumpleaños No, no, no Díganlo con todo tu corazón Cumpleaños Cumpleaños Le deseamos Le deseamos La iglesia Cumpleaños Ya queremos Sí porque yo fui a ver ahí pastela Ya queremos Ya queremos Aunque sea Un pedacito Pero queremos Ya queremos Seguimos Felicitando a la iglesia Muchas bendiciones hermanos Cumpleaños 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 Le deseamos Le deseamos A la iglesia Cumpleaños Cumpleaños Así que muchas bendiciones Así que muchas bendiciones a la iglesia Bendiciones hermanos Adelante con Cristo Jesús Estamos de cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños 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 Feliz Le deseamos A la iglesia Cumpleaños Cumpleaños Feliz Gracias a Dios Por los cuarenta y un años Sí señor Amén Estamos en fiesta Verdad que sí hermano Por eso La verdad hermano Cuando le cantamos a Jesucristo Sentimos ese gozo Muy especial Amén Que el Señor Nos ha regalado Amén Por eso Cada día le cantamos al Señor Cada día tenemos que Glorificar su santo nombre Tenemos que exaltar El nombre del Señor Porque a Él merece Toda honra Y toda gloria Vamos a cantar ese canto Porque estamos de fiesta Fiesta cristiana Vamos a cantar para la gloria A nuestro Padre Celestial Porque estamos de fiesta Y Dios bendiga A nuestro hermano Predicador También muchas bendiciones Yo sé que hay pastores Yo sé que hay pastores Están con nosotros Que Dios bendiga A todos los pastores Amén Vamos a cantar ese canto Dice fiesta cristiana Hoy lo que dice Más o menos así Vamos a cantarlo Bien Sigue la pieza Para el Señor Véjate Desde la tierra del paisaje Sonora Arca de Noel Sí Señor Que cantamos el rey con poderoso Véjate Ahora gozar en mano Góces en esa hora Y la iglesia Que Dios bendiga Sigue Que estamos de fiesta Que sigue la fiesta Que estamos de fiesta Que sigue la fiesta Esta fiesta cristiana Donde todos los hijos gozamos Esta fiesta cristiana Donde todos los hijos gozamos Con hermano Se gozan Las hermanas Se gozan Los jóvenes Se gozan Los niños Se gozan Y los gestores Se gozan Y los ancianos Se gozan Y los amigos Se gozan Se gozan Los auténticos Arca de Noel Se gozan Se gozan El ballet Gózate 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 Mi hermano Y esta es fiesta Para el Señor Sigue Sigue La fiesta Seguimos Seguimos Cantando Con mucho gozo Estamos de fiesta Bienvenido a todos Estamos de fiesta Que sigue la fiesta Estamos de fiesta Que sigue la fiesta Esa fiesta Cristiana Donde todos Nos gozamos Esa fiesta Cristiana Donde todos Nos gozamos Los hermanos Se gozan Se gozan La semana Se gozan Los jóvenes Se gozan Los niños Se gozan Y los gestores Se gozan Y los ancianos Se gozan Los amigos Se gozan Y los ancianos Cerca de hoy Se gozan Señor Si lo piensas Lo piensas Señor Gózate 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 Uffrénale palmas A Jesucristo Dale tu mejor aplauso A él Hermano Amén Aleluya Estamos de fiesta Los que están de fiesta pueden decir amén Si estamos de fiesta hermanos, aleluya Porque estamos glorificando el nombre del Señor, amén Estamos cantando su santo nombre, amén A él merece toda honra y toda gloria mis hermanos, gloria a Dios Bueno vamos a cantar este último canto dice Pastor yo te animo, gloria a Dios Bueno la petición de los hermanos y lo vamos a cantar con todo nuestro corazón Porque en esta vida hay momentos difíciles, hay momentos de luchas, de pruebas Pero sabemos el mejor amigo, el que está con nosotros es el más poderoso Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos Por eso pastores siguen predicando la palabra Porque si Dios con nosotros, que encuentran nosotros mis hermanos, amén Vamos a cantar este precioso alabanza dice Pastor yo te animo, vamos a cantar A mis hermanos pastores yo les animo al Señor Que sigan siempre predicando el santo y glorioso Porque en este evangelio Porque el tiempo ya está cerca Oye A mis hermanos en Cristo yo les ruego por favor Oremos por todos los siervos Que de día y de noche predigan Tú importando el frío El hambre y las luchas Las pruebas Pongan el sacrificio Pastores y ministros del Señor Yo les animo a que sigan predicando la palabra Porque en esta vida hay persecución Pero si Dios con nosotros, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¡Adelante! ¡Pura ver más! A mis hermanos pastores Yo les animo al Señor Que sigan siempre predicando Que santo y gloria ¡Evangelio! Porque te apoyas de cerca A mis hermanos en Cristo Yo les ruego por favor Oremos por todos los siervos Que de día y de noche predigan No importando el frío No importando el frío No importando la palabra Estamos contentos No importando el frío Estamos contentos hermanos Amén 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 ¡Gracias!